Hola a todos, mi nombre es Harold Gutiérrez, especialista CITES Flora y la Dirección General de Diversidad Biológica. El tema que vamos a ver hoy día es acerca de uno de los convenios más importantes que hay en el país. Bueno, ya mis colegas seguro han hablado de otros convenios, pero este convenio básicamente habla sobre el comercio internacional. Estamos hablando del convenio CITES. El convenio CITES, básicamente vamos a tratarlo en cuatro partes. Primero vamos a ver qué CITES, las definiciones, los conceptos, algunas ideas sobre esta convención. Luego vamos a ver el funcionamiento de la misma, la estructura y los apéndices. En algún momento en nuestro trabajo en el que hacer hemos hablado y hemos escuchado de CITES, las especies incluidas en CITES, pero sin embargo siempre hemos tenido ciertas ideas por aclarar. Hoy día vamos a tratar de ahondar en ello. La convención CITES, como pueden ver, básicamente lo resaltado en rojo, habla acerca del comercio internacional de especies amenazadas. Así es que uno de los aspectos clave que tienen que entender el día de hoy y recordar al finalizar la clase es que estamos hablando del comercio internacional. Bien, los objetivos de este convenio son referidos a regular que el comercio internacional de las especies amenazadas no afecte las poblaciones naturales de ellas. ¿A través de qué? Decisiones basadas en ciencia, estudios de base, información que permita tomar decisiones correctas en el momento de realizar algún tipo de intercambio comercial. ¿Y qué decimos con intercambio comercial? Nos referimos a temas relacionados a exportación, importación y reexportación. Es así, también clave reconocer que una especie incluida en CITES es una especie legalmente protegida. Esto ya seguro han visto en otras clases las implicancias que tiene una especie legalmente reconocida. Pero algo que no olvidar, estamos hablando de especies de comercio internacional, exportación básicamente. Recordando, uno de los aspectos clave en los convenios es la misión que tienen estos. En el caso de CITES es conservar la diversidad biológica a efectos de la presión que ejerce el comercio internacional. Entonces podemos hablar de que la explotación es el elemento clave que tenemos que regular dentro de esta convención. La visión, muy relacionada a la anterior, es contribuir a la conservación de la flora y fauna silvestre. Hay algunos casos que vamos a ver seguro y en el desarrollo de las diapositivas en donde hablamos de especies cultivadas. También CITES regula estas, sobre todo aquellas que están incluidas en un apéndice que es el apéndice 1. Muy bien, CITES, como ya les comentaba, es un acuerdo entre gobiernos, un acuerdo entre estados parte. Que es así como se va a denominar a cada estado firmante del convenio. La visión, la misión, básicamente es conservar las especies de flora y fauna a efectos del comercio internacional. Ejemplos clásicos y típicos que vamos a ver, por ejemplo, son la caoba, los cactus, las orquídeas. Unas ideas que siempre hemos tenido en la gestión y dentro de las actividades que realizamos es, por ejemplo, si la CITES se ocupa de todas las especies silvestres que están dentro de un territorio. ¿No es así? CITES solo se ocupa de aquellas especies incluidas dentro de sus apéndices. Más adelante vamos a ver cuáles son estas especies. Pero sí debemos tener en claro que la convención no se encarga de regular todas las especies incluidas en un territorio. Asimismo, no se debe confundir el convenio CITES con las listas de especies amenazadas. Otro tema también a tomar en cuenta en CITES es que se piensa que CITES restringe el comercio. Y no es así. CITES regula el comercio internacional para que éste sea sostenible. Otra idea errónea acerca de CITES es que CITES se encarga del comercio doméstico, por así llamarlo. Este comercio que nosotros tenemos dentro de nuestro territorio. No es así. CITES está ligado solamente al comercio internacional. Para el comercio doméstico existe otra normatividad, otro tipo de instancias que ya están regulando este tipo de comercio dentro del territorio. CITES, recuerden una vez más, solamente es comercio internacional. Asimismo, los apéndices de CITES agrupan aquellas especies que están amenazadas por el comercio internacional. Pueden ser aquellas especies que no necesariamente tienen una presión de amenaza dentro de un país. Válgase, por ejemplo, que vamos a ver casos en que orquídeas que están categorizadas, todas ellas en el apéndice 1 de CITES, no necesariamente van a estar en el decreto supremo de categorización de especies amenazadas de flora. O similar a aquellas orquídeas que están en el apéndice 2, que no necesariamente están dentro de alguna categoría de amenaza dentro de nuestros listados nacionales. Otro tema bastante vinculado a CITES y que siempre vamos a escuchar es que CITES es restrictivo, que pone restricciones. Tampoco es así. Tanto países productores como consumidores, es decir, los que importamos productos o exportamos productos, como nuestro caso, somos mayormente exportadores, tenemos que tener mecanismos que permitan regular el comercio. Allí es donde van a entrar a tallar varias autoridades que vamos a verlas en las diapositivas que siguen. Otro tema también muy frecuente es ligado al Ministerio del Ambiente es que ligan al Ministerio del Ambiente como la institución o instancia encargada de dar permisos, certificados o autorizar el comercio internacional. No es así. Ello lo realiza la autoridad administrativa de cada país. Y digo la autoridad administrativa porque para nuestro caso estamos hablando de dos entidades. Bien, entonces CITES tiene una figura clave a nivel del comercio internacional. A nosotros nos sitúa dentro del aspecto de zonas principalmente exportadoras. ¿Por qué? Está ligado a nuestra alta biodiversidad que tenemos en especies de flora y fauna silvestre. Es así que en la zona de Sudamérica, Perú es uno de los principales países exportadores de fauna y de flora. Básicamente los países tropicales dentro del neotrópico son estos los proveedores de materia prima al resto del mundo. Los compradores principalmente son las de América, Europa y uno de ellos, uno de los países con mayor consumo y ávidos importadores de fauna, Asia principalmente. ¿Y cómo funciona CITES? Esta convención tiene entre sus aspectos fundamentales una estructura que la permite desarrollar mecanismos de regulación bastante prácticos y sencillos. Por ejemplo, los permisos de exportación. Es un elemento clave para el funcionamiento de CITES que permite monitorear el comercio. Algunos por ello ligan que CITES, en realidad más que regular, monitorea el comercio internacional. ¿Cómo lo hace esto? A través de mecanismos y procedimientos comunes. Es decir, todos los países que forman parte de CITES, en lo posible, tratan de tener lineamientos y estructuras organizacionales, autoridades administrativas, autoridades científicas, entidades de observancia, con características similares y actividades afines. Ello hace que los procedimientos sean muy similares. Reglamentos similares, requisitos similares, autoridades similares, procedimientos similares y documentos similares. En este punto de documentos similares, tenemos un documento estándar para todos los estados parte que viene a ser los permisos de exportación CITES. Que es el único documento que acredita que una especie proceda de un manejo sostenible o haya sido verificada por una autoridad científica. Me adelanto en un término que vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Muy bien, entonces para el funcionamiento de CITES tenemos un punto relacionado a que este convenio designa autoridades. Había mencionado las autoridades administrativas y la autoridad científica y entidades de observancia. Esto es lo que tiene que hacer cada estado parte dentro de la convención CITES. Luego tenemos un aspecto ya de funcionamiento propio que es prohibir el comercio ilegal. Penalizar en algunos casos y confiscar cuando se dé el caso. El funcionamiento de la estructura orgánica dentro de CITES. Hablábamos acerca de las autoridades vinculadas a la convención. Para el caso peruano tenemos dos autoridades administrativas. Es algo que tenemos que ir viendo ya. Más adelante vamos a comentar cuáles son. Y son fácilmente reconocibles. De eso sí les voy adelantando. Bien, la autoridad administrativa es aquella responsable de los aspectos de gestión. Temas burocráticos, es decir, permisos, certificados, verificaciones. Es la autoridad encargada de emitir los permisos de importación, de exportación, de reexportación. Por ejemplo, la encargada de autorizar el funcionamiento de viveros, de socriaderos, donde se produzcan, para el caso de plantas, obviamente especies incluidas en el apéndice de CITES. O socriaderos donde se mantengan bajo cría especies incluidas en esta convención. Entonces, la autoridad administrativa es aquella en la cual nosotros vamos a ir cuando tengamos que hacer un proceso de exportación o importación de una especie que nosotros tengamos información que está dentro de CITES. También hay otras autoridades que van a apoyar a esta autoridad administrativa. Vamos a verla. Esta autoridad administrativa básicamente tiene dos funciones. La primera de ellas es el vínculo directo con la Secretaría CITES. Que la Secretaría CITES es el organigrama más grande de la convención, la cual se encarga de ver que el funcionamiento de la convención a nivel mundial se mantenga y se venga implementando. Luego de ello, algo que ya les había recalcado anteriormente es velar por que se emitan los permisos de exportación. Otorgar los permisos y que estos sean debidamente válidos en el sentido que tengan información correcta, que provengan de especies manejadas para el caso de flora y para el caso de fauna y no se esté afectando las especies del medio silvestre. En algunos casos sí se puede aprovechar especies del medio silvestre, pero se requieren cumplir con ciertos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Bien, la autoridad científica, y aquí entra otra autoridad a tallar, es aquella que va a ayudar y asesorar a esta autoridad administrativa para que se cumplan esos requisitos. En este caso, la autoridad científica es aquella que se encarga, por ejemplo, de identificar los especímenes, identificar las especies. Digo especímenes porque se refiere a una parte o alguna estructura de una especie, por ejemplo, pueden ser plumas, en el caso de aves, en el caso de plantas puede ser madera, o la planta completa, pueden ser hojas, pueden ser frutos, o una planta entera, como por ejemplo en el caso de cactus u orquídeas. Una de las funciones de esta autoridad científica es elaborar los dictámenes de extracción no perjudicial, que es este instrumento clave que permite asegurar y regular que el aprovechamiento y extracción de una especie de su medio silvestre no se vea afectado por los volúmenes de exportación que tenga que pensar realizarse o alguien piensa realizarlo. Un ejemplo clásico de esto, por ejemplo, es acerca de cómo se aprovecha la caoba en el país. Es a través de la determinación de un cupo de exportación anual, pero este cupo, que nos fije el número de árboles o el volumen a aprovechar, se basa en un dictamen de extracción no perjudicial, que nos indica cuántos son los árboles máximos aprovechables dentro de una zafra que no afecten el estado de conservación o las poblaciones remanentes de la caoba que tenemos en nuestros bosques. Bien, otra de las funciones también claves de la autoridad científica es recopilar, analizar, la información referida a aspectos biológicos, ecológicos, distribución, tamaños poblacionales, aspectos ecológicos relacionados a si hay subpoblaciones o no hay subpoblaciones, cuál es el tema acerca de si hay deterioro genético o no hay deterioro genético, si existen problemas de ilegalidad en cuanto a la extracción y estas se están presionando negativamente a las poblaciones. Estos son puntos que la autoridad científica tiene que analizar antes de recomendar o asesorar a la autoridad administrativa si es viable o no es viable un proceso de exportación. Asimismo, un punto clave es analizar las propuestas de enmienda, que no son otra cosa que decir, cambiemos una especie de un apéndice a otro. Comento apéndice, pero ya vamos a ver a qué se refiere un apéndice dentro de CITES. En nuestra gestión, en el día a día, muchos ya hemos escuchado especies incluidas en los apéndices. Entonces, también hay autoridades de apoyo, autoridades que ayudan en el cumplimiento o el brazo operativo de las autoridades administrativas que vienen a ser las entidades de observancia. Entre las funciones de estas entidades de observancia es el control, apoyan en las inspecciones, participan en algunos decomisos y son órganos de apoyo de la autoridad administrativa, básicamente. Ahora sí, vamos a ver la estructura dentro de nuestro país. Vamos a encontrar dos autoridades administrativas claramente distinguibles, como es el caso del CERFOR, Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, y el Ministerio de la Producción. Una de ellas, el CERFOR, para especies que se reproducen en tierra y él produce para aquellas especies hidrobiológicas. En el caso de Perú, tenemos estas dos autoridades. Hay países que tienen una, hay países que tienen dos. Esto depende de cada país cómo implementa la convención. En el caso peruano, nos hemos dividido por especies que se reproducen en tierra y especies que se reproducen en ambientes acuáticos. Entonces tenemos a PRODUCE y CERFOR, no olvidar como autoridades administrativas, y una autoridad científica que es el Ministerio del Ambiente. Esta autoridad científica, para cumplir sus funciones, acredita instituciones con expertos en las temáticas de flora y fauna, de aquellas especies incluidas en los apéndices. Y luego, el brazo operativo o apoyo a todas estas autoridades son las entidades de observancia, como por ejemplo, el OCINFOR, el Ministerio Público, la Fiscalía, los gobiernos regionales, ahora las autoridades regionales forestales, e incluye también algunas regiones donde todavía se tienen las ATFs, o Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre. Entonces, esta es la estructura y el funcionamiento dentro de CITES en el país. Vamos a recordar, al comenzar hablábamos acerca de ideas erróneas, espero con esta lámina un poco se aclare el tema. Tenemos dos autoridades administrativas que van a ver los temas burocráticos, el tema de permisos, concesión de autorizaciones a cargo del SERFOR y a cargo del PRODUCE, y una autoridad que trabaja y asesora ellas, que está detrás, que es el Ministerio del Ambiente, como autoridad científica. Y las entidades de observancia que apoyan en el cumplimiento e implementación de los mandatos de CITES. Algo que también debemos recordar es que CITES es jurídicamente vinculante, esto ya lo habíamos mencionado. Es decir, que las enmiendas o aplicaciones dentro de la convención tienen rango de ley dentro del uso funcionalmente y operativamente dentro de las instituciones que vienen implementándola. Es decir, tienen que adecuarse también a los reglamentos, como en este caso el reglamento actual de forestal y de fauna silvestre, incluye y recoge aspectos del texto de la convención respecto a las administrativas. Toman en consideración en la aplicación de sus reglamientos propios el texto de la convención CITES. Es así que para el caso del reglamento de la ley forestal y de fauna silvestre se han incluido aspectos de comercio internacional, como es el caso del comercio de especies ornamentales, que incluye a cactus y orquídeas, que están incluidas en CITES. Todas estas deben provenir únicamente de cultivo, provenir de viveros. Por ejemplo, es uno de los aspectos más restrictivos que tenemos dentro de los países y también es en salvaguarda de nuestras poblaciones naturales. Un tema clave en el funcionamiento de las autoridades CITES en el país es que en el 2009 se conformó un grupo de trabajo CITES, que permite articular todas las autoridades vinculadas en la implementación de CITES. Tenemos el Ministerio del Ambiente como autoridad científica, el CERFOR, produce Ministerio de Relaciones Exteriores como VOCERO, el OSINFOR y otros participantes más que son invitados, como el caso de Mincetur, por ejemplo, que juega un rol importante en los tratados de libre comercio, porque recordemos, CITES básicamente es comercio internacional. Bien, ya he hablado bastante en algunos casos de los apéndices y ahora vamos a ver qué son los apéndices. CITES enlista algunas especies dentro de tres apéndices. Estos apéndices son el apéndice 1, 2 y 3. Y en la figura van a ver, a manera de semáforo, el apéndice 1 o en rojo, que nos indica aquellas especies que tienen problemas en sus poblaciones naturales y que una actividad comercial los puede llevar a procesos de extinción o desaparición, por decirlo en términos sencillos. En este apéndice no se permite el comercio internacional, salvo algunas excepciones, pero no con fines comerciales. Por ejemplo, un fin de ellos es el fin científico o académico de intercambio entre países para hacer estudios o para recabar información sobre estas especies enlistadas en este apéndice. Los apéndices de CITES es un listado de especies que vamos a encontrar para flora y para fauna. En ellas se han categorizado tres, lo que llamamos el apéndice 1, el apéndice 2 y el apéndice 3. El apéndice 1, a manera de semáforo, hemos puesto el color rojo, porque es aquel apéndice en donde se encuentran aquellas especies que tienen problemas relacionados a una amenaza alta que los puede conllevar a la extinción. El apéndice 2, aquellas especies que no necesariamente tienen problemas de extinción, pero sí podrían llegar en algún momento a pasar al apéndice 1, producto del comercio internacional. Y el apéndice 3, que son aquellas especies que no tienen necesariamente un problema actual en cuanto a sus poblaciones, en cuanto a la presión sobre el comercio, pero cada estado parte a solicitud puede incluirla para que entre los demás países, a partir de una cooperación, se permita monitorear su comercio, para en lo posible asegurar su origen y evitar que estas especies en algún momento pudieran pasar a un apéndice 2. Entonces, tenemos 3 apéndices que nos indican los niveles de amenaza, por así llamarlo, en términos sencillos, en el cual se ubica una especie. El apéndice 1, recordar, este apéndice no se permite el comercio internacional, el tipo de transacción comercial sobre ellas no es posible, es bastante restrictivo en este aspecto, si cites, pero sí se permite el intercambio con fines científicos. Es lo que le llamamos las exenciones. Y el apéndice 2 es el apéndice en el cual, a través de mecanismos de regulación, se puede comercializar. ¿Cuáles son estos mecanismos? Ya habíamos hablado acerca de los dictámenes de extracción no perjudicial o los informes de asesoramiento. Pero básicamente los dictámenes de extracción no perjudicial son los elementos fundamentales que permiten el aprovechamiento sostenible de las especies incluidas en el apéndice 2. Ello se refleja en el texto de la convención, donde indica que para que se dé un proceso de exportación de una especie incluida en el apéndice 2, se requiere de la emisión de un dictámenes de extracción no perjudicial a cargo de una autoridad científica de un país. Ejemplo, para la exportación de la caoba, se requiere del dictámenes de extracción no perjudicial del Ministerio del Ambiente. Y el apéndice 3, en la única especie que tenemos para el caso peruano, cedrelo dorata, no se solicita la emisión de un dictámenes de extracción no perjudicial, pero sí se requiere un permiso de exportación. Esto permite que entre los países, a través de la cooperación que existe, se puede saber cuánto es lo que estamos comercializando, cuáles son los principales destinos y cuál es el fin de la especie producto de comercio. Entonces, el apéndice 2 se permite el comercio, pero se requiere un instrumento de gestión clave, que es el dictámenes de extracción no perjudicial. En algunos países, como el nuestro, se establecen cupos de exportación anuales, para el caso de la caoba, por ejemplo. Recordar, entonces, que CITES es una de las herramientas más poderosas para regular el comercio internacional de las especies amenazadas de flor y fauna. También debemos recordar todos que CITES no es lo mismo que los listados de amenaza. Muchas veces cometemos el error de pensar que las especies amenazadas es lo mismo que CITES. Los listados de amenaza, los listados de categorización, son diferentes a CITES. En algunos casos podemos encontrar congruencias, es decir, especies que están en un estado de amenaza alto pueden estar también en un apéndice 1 o 2 de las CITES. Sin embargo, no confundir los listados de amenaza con los apéndices de CITES. Ya para el caso peruano, esto es parte del legado que tenemos de la alta biodiversidad que contamos. Y recordar, es bastante sencillo recordar y ya que CITES en este tema trabaja principalmente a nivel de géneros. Muy pocas veces en CITES se enlistan especies. Esto permite una mayor estabilidad a nivel de los nombres. Como saben todos, los nombres científicos paran cambiando, son muy cambiantes en el tiempo, por ello CITES trabaja a nivel de género. Solo en algunos casos, sobre todo en el apéndice 1, es donde vamos a encontrar el nombre científico completo, o es decir, una descripción o definición de una especie. Es así que para el caso peruano vamos a tener en los apéndices de CITES para el caso de flora solamente el género Fragmipedium para el apéndice 1. Es decir, todas las especies del género Fragmipedium están incluidas en ella. Actualmente tenemos registradas aproximadamente 10 especies, lo que podríamos decir que en el apéndice 1 de CITES para el Perú tenemos 10 especies. Y el apéndice 2, recordar también, muy sencillo, que todas las orquídeas, cerca de 2.600 a 2.700 especies, están incluidas en este apéndice, quitando obviamente las especies que están en el apéndice 1. Es decir, todos los géneros de orquídeas están incluidas en el apéndice 2, a excepción de las que están en el apéndice 1, que es un género, que es el género Fragmipedium. Para el caso de otra especie ornamental u otras especies ornamentales, los cactus, todas las cactáceas están incluidas en el apéndice 2 de CITES. A excepción de un género. También fácil de recordar, y en este caso más sencillo aún, una sola especie para el país, que es Peresquia hórrida, con dos subespecies, pero bastante fácil de recordar, Peresquia hórrida, subespecie Raul, y la otra simplemente es Peresquia hórrida. Esta no está incluida en el apéndice 2. Es una especie exenta. Fue retirada en 1993 porque no tenía mayor comercio. Fue pedido de Argentina en una reunión de conferencia de las partes que se retiró todo el género Peresquia. Entonces, actualmente, solo tenemos especies incluidas en el apéndice 2. Claro que hay cactus en el apéndice 1, pero son de distribución de Brasil y de México, no dentro de nuestro territorio. Por ello, recordar, todos los cactus peruanos están en el apéndice 2, excepción de uno, que es Peresquia hórrida. Y en el apéndice 3, no tenemos ninguna especie no maderable, no tenemos cactus, no tenemos orquídeas en este apéndice, pero sí tenemos una, que es un árbol, que es Cedrela odorata o Cedro. Ahora ya, para comentar un poco de las especies maderables, el emblema por la gestión y el trabajo que ha demandado para el país es la caoba, que está incluida en el apéndice 2, es Huitenia macrófila, otra especie es Aniva rosadora o Palorosa, y finalmente, especies de género Samia, y otras como el caso de Ceateas, o estos helechos arborescentes, que también son parte del apéndice 2 de Cites. Entonces, van a ver que tenemos muy pocas familias dentro de Cites, pero sí alto número de especies, por la riqueza que tienen estas familias. Orquidacea o orquídeas, es una de las familias botánicas más grandes que hay, por ello que nuestro listado sea tan grande y se vea tan enorme lo que tengamos que manejar en Cites. Esto también hace que los esfuerzos por implementarlas sean bastante complejos, en términos de conocerlas y reconocerlas todas ellas, porque incluso a nivel de géneros es bastante difícil trabajar con estas especies. Y esto es para recordar que no todas las especies en Cites generalmente están amenazadas y se han incluido por un principio básico de precaución. Es así que, por ejemplo, la presión comercial en algunos cactus es bastante clara. Solo hay algunos géneros que son importantes Cites para el comercio internacional. Sin embargo, porque son complejos diferenciarlos de uno de ellos, uno de otro, se ha incluido a toda la familia. Esto pasa, y es muy frecuente en Cites, en el cual, si no podemos diferenciar una especie de otras, se opta por incluir todo el género dentro de los apéndices de Cites. Bueno, eso es básicamente una mirada general a lo que es la Convención Cites en el Perú. Bueno, esta es la clase que teníamos acerca de la Convención Cites. Son aspectos bastante generales, pero les van a permitir tener una idea clara de cómo se maneja la Convención Cites en el país. Espero también que se hayan logrado absolver algunas dudas, como por ejemplo, cuáles son las especies que están en Cites, si es lo mismo Cites que especies amenazadas en el país. Y, algo clave recordar, Cites, estamos hablando de comercio internacional. Para el comercio nacional, comercio local o doméstico, ya existe otro tipo de normativa, otro tipo de mecanismos de regulación que no son vistos bajo Cites. Bueno, gracias.